entre otras cosas amigos mira lo que pasa en esto que ha publicado pues esta página donde dice ahora daniel noboa dijo que ecuador recibirá pues ayuda y tecnología y entrenamiento de eeuu para combatir pues real mal mire para combatir al mal pero se le han volcado en contra todos aquellos fanáticos que pues decían que bien que bien estaba trabajando pero ya cuando vieron que están queriendo meter todo lo que se pueda de eeuu en ecuador pues entonces ya les resulta algo raro a los todas aquellas personas que pues pensaban que iba a ser un buen trabajo él pues mire lo que están pensando ahora capaz lo vende y lo chatarriza ese zurdo de quinta correísta dice miren o sea que ya no les pareció que esté queriendo meter todas las bases a su propio país entonces las bases extranjeras bueno y se ve que pues ese es el guión que van a seguir hoy en día de tratar de meter todo lo que se puedan de esas bases a sus propios países perdiendo la soberanía lo cual el presidente bukele no lo permitió y él mantiene íntegro su país así que él no necesitó ayuda y aún así le dio seguridad a su país pero vemos que los demás se quieren ir por la tangente por como dicen por ahí ya que no está haciendo lo mismo sino que está haciendo lo contrario prácticamente parecía lo mismo pero en una dirección errónea porque porque bueno se ha visto que con el transcurso de los años nunca ha resultado esto en ningún país de que lo intervengan que haya una intervención del país gringo y que haya mejorado de hecho cuando pasa eso más bien empeoran y se ha visto usted lo puede buscar en la historia y esto no es un invento de uno mira que dice aquí errorazo los gringos no pueden detener su propia violencia como van a ayudar a los ecuatorianos soberanía gritarán llorando los borregos dice alguien alguien que cree que que no no hay problema con la soberanía de usa no por favor es hora de hacer valer la dependencia de los países de américa latina está está claro el ejemplo de nadie bukele hasta lo han aquí lo han etiquetado porque el presidente bus que le dio otro ejemplo no este entonces que quede claro no es lo mismo chicha que limonada no es lo mismo pues verla venir que platicar con ella no es lo mismo el aceite de motor que con el aceite de frenos o con el aceite de transmisión totalmente diferentes aunque son aceite pero no es lo mismo así que no nos confundamos para que daniel no boa si no está para que daniel no boa si no estás haciendo nada más que capturar gente que luego es liberada estás haciendo un circo nada más un show porque no se ven acciones de fondo no es sólo recorrer las calles y capturar gente yo les dije esto se mira como un show barato también y concuerdo con esta persona que ha escrito esto porque lo ponen a cantar y eso que ya eso sí simplemente es como darle a su gente pues un buen espectáculo donde ellos piden justicia pero lo que tienen es un espectáculo barato entonces si los van a dejar libres no hay un espectáculo no hay un show porque la gente no es tonta de hecho que después cuando se notan y saben la diferencia de ello entonces se pone uno como un sentimiento de que mintieron y ese sentimiento no es bueno así que en el salvador hicieron las cosas como se debe y ellos lo hicieron sin intervenciones que más dice por acá por el bien de los hermanos ecuatorianos ojalá tenga éxito porque en eeuu las pandillas están vivir vivitas y multiplicándose o sea que eeuu no es un ejemplo de seguridad y como entonces la bala si no eres ejemplo con esa ayuda se fueron a la a la ve definitivamente nada bueno sale de la ayuda desinteresada dice alguien por acá al salvador le costaba un millón de dólares por día hace 40 años y es un país súper pequeño dice excelente occidente está cambiando vamos bien nos falta tron en usa agárrense duro surdos dice pues él cree que es bueno es y cuánto le ayudará a costar a corto plazo esta ayuda cuánto le llegará a costar a corto plazo o sea que la mayoría aquí el 90 por ciento de las personas están opinando que no le va a ir bien con esto la peor decisión de su vida y la más y mala para el pueblo ecuatoriano todo fue un show lástima dice por aquí también bueno vamos a ver entrenamiento para combatir la violencia según la experiencia de eeuu todas las semanas tienen pues en las escuelas un algo o algún suceso o algo qué tipo de entrenamiento le darán tengan cuidado ecuatoriano porque cuando usa mente manos en esos temas es más que seguro que la violencia aumenta y qué será bueno porque ellos también venden fabrican muchos de las de los artefactos que se utilizan para generar violencia ellos son los que lo fabrican entonces muchas veces por eso aumenta lastimosamente les tenemos mucho aprecio a nuestros hermanos de la nación del norte pero hay que ver qué son resultados y de resultados mandado un a cambio de petróleo y soberanía dice por acá alerta la ayuda pues ahí está entonces qué opinan ustedes amigos no voy a pues ni vea ni vea que realmente pueda y verse un cambio realmente estructural y un cambio de respeto también para el país sino que más bien de lo que se podría decir irse por la tangente desviarse y parecer que vas por el mismo camino pero va paralelo a él o sea que imagínate dos carreteras que van así pero al fin del tiempo se van separando de tal forma que ya no van para el mismo lugar no van a dar para el mismo lugar porque un poquito que se desvíe barra por otro lugar al cual entonces podría más bien traer resultados adversos pero bueno allá él y allá sus ciudadanos y se dan cuenta de ellos sino pues que sigan feliz aplaudiéndoles y veremos en un tiempo que pasa saludos un abrazo bye bye